El exgobernador Javier Duarte de Ochoa dejó un adeudo de 56 millones de pesos en el registro público de la propiedad. Por tal motivo no se podía ser beneficiario de ningún recurso federal. Sin embargo, se estableció un acuerdo con la CEDATU para poner en marcha un proyecto de modernización, informó David Agustín Jiménez Rojas, director del registro público. Obviamente, a la larga se va a permitir tener ya un sistema que los señores notarios desde su oficina van a poder realizar el 70-80% de los trámites y servicios que nosotros prestamos y todo institucionalizado y todo ya OVH. La actual administración tuvo que acreditar el recurso con procesos y modelos de reorganización administrativa a fin de poner orden y volver a tener acceso al recurso federal. Va a permitir darle certeza y seguridad al patrimonio de todos los veracruzados. Únicamente, estuvimos trabajando y tuvimos que acreditar lo que la administración anterior no hizo, nosotros lo tuvimos que hacer. Que es hacer mejoras, hacer cambio de imagen institucional, hacer visión, visión, objetivos de la dirección, la carta compromiso al ciudadano, que es un avance muy importante en donde se te establece, qué trámites y servicios cuenta el registro público de la propiedad. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.